¡Hola pedacitos de kimchi! ¿Qué creen? Nos encontramos ahí a alguien que conocemos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Nos bajamos del taxi y ¡boom! Ahí estaba. Sí, lo que pasa es que vamos a ir como un autobús turístico y de pronto ¡boom! Ahí estaba él, pero él va a ir a otro autobús, él va a ir a Busan y nosotros vamos a ir a otro lugar. ¡Hola pedacitos de kimchi! Nalu y Juan dicen que yo soy pedacito de kimchi. ¿Tú eres pedacito de kimchi? ¿Sí o no? Pues sí, me llamo pedacito de kimchi. ¿Y por qué dicen que eres pedacito de kimchi? No sé, porque estoy mucho en sus canales y en mi canal también dicen que ya tú eres pedacito de kimchi. Te nombramos pedacito de kimchi oficial. Al contrario. Resulta que toda la comunidad de YouTube está aquí. Creo que sí. Sí, sí. O sea, sí. La otra vez planeando, hay que vernos, dónde, cuándo, y mira hoy, todo el mundo. Es como la inauguración del viaje de los juegos del hambre de YouTube. Miren, Pororo está bailando para ustedes. ¡Hola! Y dice, mira, me paro en un pie. ¿No hacen a él? ¿Qué te veo a su combo de Saru? ¿Qué te veo a ver? Lo están grabando para los periódicos. ¿Los ven? Creo que estamos en el auto, por si no se dieron cuenta. Estamos desayunando para ya poder dormir porque nos levantamos a las 6 de la mañana. Vamos a hacer 4 horas hasta allá. Nos vamos a llegar ahí como a la 1. Nos acaban de decir que llegando tenemos que apurarnos a hacer una visita a un bosque muy rápido y luego ir a una cosa de... Ajá, un 3. Nuestro segundo día empieza la 4 de la mañana, entonces... Me da mucha vloggera. Yo vine de vacaciones, no que me molesté temprano. Nos vemos cuando lleguemos allá para que no nos sobramos con el camino. Ya llegamos al primer lugar que se llama Pamyang. Vamos a dejar nuestros zapatos aquí. Ya terminamos de comer. Estuvo todo delicioso. ¿Qué les voy a dejar lo que comemos? Millones y millones de panchones. Sí. Y la verdad fueron puros panchones. Y un poco de arroz. Y arroz en bambú. Sí, y un poco de carne. Vamos a ir al campo a un bosque de bambú. Porque van a ser pandas. Y dicen que es un bosque muy bonito. Estamos en una provincia que se llama Yolando. Ajá. Un coreano es Yolando. Un punto es que este pueblo es muy popular por el bambú, ¿no? Tiene mucho bambú por todas las dos. Y ya saben, todo es diferente al bambú. Como cuando uno se pone el arroz. Y las sillas son muy bonitas. No, es como un pueblo para pandas. Aunque ahora no estamos sentadas en sillas, estamos sentadas en el piso. Claro. Animales. Ajá. Así. Sí, ahí es. se nosipped que hice un par Mist. Para sí. Hay que hacer estas marcas. zwei, ahí es así. Voy a tomar una espuma luego. Miren qué bonito está. Estamos rodeadas de bambú como los pandas. Pues esto es lo que les venimos a enseñar, muchachos. El bambú. Encontramos una galería. ¿Cómo no hay nada? ¿Vieron la magia? Tenemos un amigo aquí. Solo nos ríe a los demás cuando estemos ahí. Y ahora vamos a ir a buscar el helado que prometieron. Ahí está el tren y ahorita nos vamos a subir. Se ve increíble. ¡Amazable! ¡Amazing! ¡Enseñales dónde estamos! En medio de la carretera. ¡Honestamente! No hay nada aquí. Este es nuestro autobús, el K-Bus. K-Travel. Miren, es como de Harry Potter un poco. Except no at all. ¡Qué chamba ahora! ¡Qué chamba! ¡Qué chamba! Bueno, este tren se despejará por 4.30. Estamos en la estación de tren. Estamos en la estación de tren. Aquí venden snacks para llevar... ¡Ugh! ¡Bondegui! ¡Qué chamba! ¡Miren el tren! ¡El tren! ¡Vámona! ¡Oh, they're taking pictures, like, wedding pictures! ¡Ambos en el tren! ¡Ambos en el tren! ¡Ambos en el tren! ¡Inseñales! ¡Inseñales! ¡Ambos en el tren! ¡Ambos en el tren! ¡Ambos en el tren! ¡Gracias! ¡Así, ustedes, así! ok come on ahí tenemos a nuestra modelo Megan que esta modelando el tren she's modeling for the train she's the new model for the train ya llegamos miren es un parque desierto es un parque de diversiones muerto pero está como se dice encantado embrujado esta chalao esa oye todos dicen aneoha señor aneoha señor miren miren como sale el humito del tren miren porque es real el tren es real miren como Harry Potter Land no 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 estamos pedaleando la bicicleta miren que increíble se ve allá arriba miren que increíble se ve allá arriba no no es tan bello es tan bello es tan bello es tan bello hemos hecho muchísimas cosas durante todo el día hemos hecho muchísimas cosas durante todo el día vieron los del tren vieron cuando baileamos luego volvimos a subirnos en la bici porque el señor nos dejó un ride gratis otra vez y venimos en el autobús como un poquito más de una hora y venimos a cenar pero nuestra batería se murió entonces no pudimos grabar nada ahí y la verdad es que como ya todos estamos cansados solo estaba pasando la bomba y ahorita vamos subiendo en una colina que está justo arriba del restaurante y por aquí vamos al hotel allá donde está negro es el mar si lo ven ahorita les vamos a enseñar el hotel y la habitación por fuera no se ve tan mal porque huele a alcohol porque Corea estamos aquí en la habitación pedacitos de kimchi Lush el baño tenemos una tina café y las cosas bluh 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 bla Ah, sí tenemos tele ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Lo quiero ir! ¡Está super lenta! ¡Están super lenta! Los baños looken muy lejos pero sí sí, tienen un biblio nos ayuda a salvar nuestro planeta ¿Tenemos una vista? ¿En serio? Estás destruyendo cosas ¡Oh! Tenemos una vista del mar aunque el mundo va a parecer bastante oscuro ahora pero vean eso No creo que hay un pool aquí ¡Hola! ¿Has ido? Sí, lo hicimos, pero fuimos a la recepción para preguntar y luego dicen que no hay muchas cosas alrededor de aquí tienes que ir a la recepción para salir ¡Oh! El rostro de Oceán ¡Hater! Vamos a traer dinero, ¿verdad? Sí, vamos a ir a la tiendita ¡Wow! ¡Qué frío hace! Buenos días, pedacitos de kimchi Ya estamos en el día 2 del viaje Y esta es la vista que tenemos desde nuestra habitación Apenas está amaneciendo casi porque son como las 7 de la mañana, literal Ahora sí es verdad Miren como no hay playa, todo es como puerto con rocas horribles, ¿lo ven? Pero bueno, el hotel está muy decente Así fue como quedó nuestra habitación Y está Gisela ¡Buenos días pajarito! Vamos a desayunar ahorita, así que vamos a ver Nos levantamos a las 6 de la mañana, che! Está todo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Si adivinan de quién es este saludo, déjenlo en los comentarios ¡Ahí hay montaña! ¡Ahí hay montaña! ¡Miren! ¡Wow! Ahí se allá nos atendió Hay copiarles el número en coreano ¡Vinos ricos! Y aquí está el buffet ¡Ah! 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 Veamos pastas ¡Qué quieren! ¡Mmm! ¡Qué delicioso ensayunar eso va! ¿Y dónde está lo...? ¡Ah! ¡Ya me oí esta cosita! ¿Dónde está lo occidental? ¡Disculpen! ¡Tienen frutloops! Mini cakes, naranjas, piñón, yogurts ¡Uy, nueces! ¡Ah, vete! ¡Comás yogur con nueces! Esas duras, ¿no? Sí Voy a querer duras ¡Ay, pues claro! ¿Qué esperabas? El rincón, la papa, el huevo ¡Morning! ¿Y tú? ¿Estás allá? ¡Estás allá! ¡Ya viene nuestro camión! ¡Camión! Estamos afuera del hotel porque ya nos vamos Son las ocho de la madrugada y ya hicimos muchas cosas y vamos ahora a hacer más vamos a ir a una isla creo a un lugar de conversaciones ¡Ay, perdón me cantea! y vamos a ir a un... ¿Cómo se dice cable car? Teleférico y pues ajá entonces ya desayunamos ya nos bañamos ya empacamos Oye, quiero mandarle un saludo a Julina porque siempre dicen que solo le mandamos a Patricia pero también a Julina Hoy le mandamos saludos a Julina a.k.a. Angelina de Dale Corea y ya está aquí nuestro autobús ay quiero mostrarles miren ahí está la mash estamos en el autobús vamos directo a un cable car ¿No les gustan los autobuses coreanos? con sus portinillas pedorras y todo eso sí aparte ayer que cuando nos subimos al autobús la primera vez el cháfer puso Gangnam Style para que nos sintiéramos como en de Corea porque era como una celebración el primer viaje inauguramos todo en vivo y en el cable car ya obviamente eso lo vamos a cruzar y le vamos a enseñar todo en vivo en directo y a todo color is that the bridge she was talking about? yeah that's the bridge we took look at the ground she was talking about it she was talking about it she was talking about it why did we move it? what's up? no oh so clean i mean if the bottom was clear it would be so cool yeah i'd be like no well you can sort of see the same boring thing if you look on the side you can see what it would look like yeah ah this side is prettier actually ooo i'm sorry i just pushed you sorry woo i was like ooo only for me she can't see i mean the cable car wow wow it's so crazy how up how high up we are imagine if we fell down i mean that would be crazy i mean that would be crazy this is so cool we're not doing it on purpose but i have we definitely have these thoughts yeah me too we're over the water i can't look oh my gosh it's so cute oh my gosh the water is so clear it's so nice it's so nice it's so cute it's so cute let's take a picture right here cause we can see the background wow look at the bridge oh look backwards look yeah pictures wait it's going like down open it open the door cause we need some air i think no 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 baby ella tiene mucho miedo mas miedo que yo you're afraid of heights? yes but i'm okay now i'm slow it's done and then here it goes oh my god we're here oh can we go again? i think we're going to go to that island that you see there you can see right there there just we're going to go to that island and i think we have to go down all this and walk all that and get there and well this is the port and that's how it looks here we are Chisela Verdin and I in the port of Yosu now we're going to a very high bridge and we're going to take an elevator to get there and then take an autobus and cross that bridge to the other island we're going to the island that's called Odongdong we're going to the island we're going to come from there we're going to the island and we're going to walk until the end of the world or not or stay in a cafe no it's true just kidding look what we've found this is for health to go descalce on the road no it's not bad after the foot massage it's not that bad perfecto reto cumplido felicidades estamos en el faro de luz pienso que en lugar de hotel nos viéramos quedado en estas casas like fans pero yo creo que no les alcanzaba pues ya no hay mucho que ver es un farol ya se hemos llegado a chapultepec muchachos dinos a donde vamos bien vamos a ver un árbol que se llama el árbol del pene finis ya escucharon dinos me gana que árbol vamos a ir vamos a ver el finis tree vamos bueno esto ya no se parece a chapultepec lo admito no hay otro lugar ya encontramos el árbol bueno yo ya lo encontré pero Diana todavía no lo puede ver es un acertijo o sea veo como una cosa deforme pero no es como no es como eso es lo que estoy diciendo sí es lo que estoy diciendo si es es como y y y y y y quiero decir parece mejor de ese lado es malo ¿qué? solo en Corea no se ve bien porque es de noche estamos en la última parada la recta final son las siete y media casi de la noche y todavía no llegamos a Seúl porque fuimos en la ciudad donde estábamos anteriormente es la ciudad que está al final de la península entonces estábamos muy lejos ya no era gente cruzamos todo todo Corea del Sur y ahorita estamos en una de esas paradas de autobuses que siempre les enseñamos y vamos al baño como cada parada vamos al baño y a comer algo vamos al baño vamos al baño al baño al baño al baño baño vamos a comer el baño el baño estamos decidiendo que comprar y acá me dieron mi salchicha aquí me pedí una cosa gigante de pollo le voy a dar un 360 para que vean donde está por mi salchicha le voy a dar un 360 y lo voy a dar un 360 para que vean donde está la cinta la cinta Ya, no me importa. No me importa. ¡Grill! ¡Grill! ¿Me gustó una planta así? Sí. ¡Grill! Ya, se acabó la diversidad. Oh, somos como del diablo y mira... Ese es nuestro camión. ¡Qué tránsito, boss! ¡Hola! ¡Mancho de nuevo! ¡Fredo! ¡Hola! ¡Fredo! Bueno, ahorita nos vemos en la recta final para despedir el vlog. Ya terminamos, ya llegamos a Según. ¡Eh! ¡Por fin nos logramos! Sí, ya llegamos. Son como ocho y media. Y por fin ya... ¡Me encuentras! ¡Me encuentras! ¡Me encuentras con nosotros! ¡Me encuentras conmigo! ¡Me encuentras conmigo! ¡Me encuentras conmigo! ¡Estoy planchado! ¡Ya terminamos! ¡Nosotros ya terminamos! ¡Por fin! Ya son como ocho y media. Regresamos a nuestra ciudad, querida, que nos gusta mucho ir al campo. A las provincias. A las provincias. Pero es muy padre venir. Tranquilidad. Solo ir uno o dos días. Gracias a KTravelBoss por llevarnos a dar la vuelta. Así es. Muchísimas gracias a todos por todo. Gracias a todas las personas que viajaron con nosotros. Y eso es todo y nos vemos en el próximo vlog. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!